Vencer la ausencia de tu risa. Mire, qué casualidad. Sí, de hecho, cuando usted nos presentó y Esther y yo hablamos de los muebles que le compré, nos vimos varias veces, platicamos y, pues, ya sabe cómo es una cosa, llegó a la otra y, pues, mire, ahora estamos juntos. Si apenas se conocen, ¿no les parece que van muy rápido? Con todo respeto, ¿eh? Pero nosotros no tenemos por qué darte ninguna explicación de nada. Lo que importa es que si decidimos vivir en pareja es porque así somos felices. Necesito un poco de tiempo. Deja que el doctor haga su trabajo, Celeste. No, Braulio. No me voy a medicar porque no voy a dejar que le pase nada a mi bebé. Es más, quiero que venga la doctora Baltierra, ¿sí? Celeste. Esto es muy celeste. A ver, tranquilícense. Lo que menos necesita la señora es otra carga de estrés. ¿Qué estás pensando? ¿Qué quieres? Poner en riesgo tu vida. Braulio, entiende una cosa. Por mi hijo daría mi vida y no una. Cien veces. Ay, Celeste, por Dios. Hombre, conociendo a Flavia va a estar hablando por toda la unidad habitacional del romance que, según ella, tenemos usted y yo. ¿Y qué le preocupa? No tenemos nada de qué avergonzarnos. Somos solteros y podríamos tener pareja sin problema. Nadie tiene por qué hablar de nosotros. Y si hablan, pues que hablen, ¿qué? ¿Te acuerdas? Que a Esther se la pasaba llorando la muerte de Iván por todos los rincones. Que a esa mustia se le metió entre ceja y ceja el nuevo inquilino. Anda de novia con el señor Garrido. Seguro lo hizo para no salirse del departamento. ¿Estás segura? Segurísima. A lo mejor estás confundida, Flavia. Ay, Jerónimo me lo dijo en mi cara, enfrente de Esther. Tú dices como si le tuvieras envidia. Ay, Máximo. No digas estupideces. Yo que le voy a envidiar a esa... porque como suele suceder, la tarifa aérea que había conseguido subió de precio. Yo te presto para que pagues con todo y la diferencia. Ándale. Hoy mismo te transfiero. Genial. Ana Sophie, ¿hablaste con Ángel sobre la posibilidad de asociarnos? Obvio. Al principio como que no le encantó la idea, pero entrenaste muy bien a tu hija. Y como a Honor Dax nunca se le niega nada, estoy segura que va a decir que sí. Te dejo. Manténme informado sobre la decisión de Ángel. Besos. Me preparé algo especial para los dos. ¿Tenemos una cita en la cocina, señorita Mirna? Lo ideal hubiera sido tener un date como quedamos. Fíjese que me quedé pensando el otro día y yo creo que sí le voy a ofrecer que trabaje conmigo en el food truck. Aprueba al principio, ¿eh? ¿Y eso? ¿No me dijo que prefería contratar a un cocinero profesional? Nunca pensé que me iba a ofrecer chamba y menos después de lo que pasó. Yo soy una mujer moderna, ¿cómo cree? Ni modo que mezcle mis broncas con Esther con usted. Fíjense en mi propuesta, ándale. Sí, sí, eso voy a hacer. O sea, ¿te dan celos que ella ande con alguien? ¿Por qué no te regresas con él? ¡Cállate, Flavia! ¡Cállate! Que cada quien debería estar por su lado y tomarnos un tiempo. Mañana tengo que darle el pago a Flavia porque me anda muele y muele. ¿Vamos en un rato a sacar el dinero que juntamos entre todos? Resulta que tengo un galán. Bueno, le hice un préstamo chiquito, pero sí me lo va a devolver con 10% de intereses. No, no, no. Dice que el perfil desapareció, que ya no existe.